Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pego la vuelta Olvida que me conociste, me manso, tú pago la renta Ya tengo una casa, me caro la pena Voy de casería, no te me arrepentas Ando con la mía, la noche está perfecta Tanto no me importa, soy honesta Y si me gusta, rusa, rusa, se que amanezca Y el sonido que retumba, tumba, tumba La noche está perfecta Olvida que retumba, tumba, tumba Hace que amanezca El sonido que retumba, tumba, tumba La noche está perfecta Olvida que retumba, me vas a llorar hasta la tumba Yo soy chica de sangre, la mente te perturba Yo creí en ti, pero la primera me busca Vente por tu lado, ya no quiero más Ahora es tipo a party, papacini, te llevo Y no estoy pa' inflar esa noche, te cambio El amarillo que me diste, yo me lo quité el teo Digo lo que siento, a ningún momento me pego Déjame soltera, mejor Que contigo es peor Que con esa actitud, tú me hiciste el favor Tus besos son insipidones, no tienen sabor Tus caricias son tan frías que yo busco calor Yeah, definitivamente Olvida que retumba, tumba, tumba Hace que amanezca El sonido que retumba, tumba, tumba La noche está perfecta Olvida que retumba, tumba, tumba Hace que amanezca